Esta bebida secreta derrite la grasa del vientre en tan solo 4 días. Hola, ¿qué tal? Quiero darle la bienvenida al video de hoy. Aproveche para dejar su me gusta, suscribirse en el canal y activar la campanita de las notificaciones para recibir nuestros videos todos los días. Hoy vamos a hablar sobre una receta casera para que pueda perder barriga en 4 días. Es muy simple y fácil de hacer. Sin embargo, se requiere un esfuerzo. Deberá consumirla junto con una dieta equilibrada y practicar ejercicios físicos. De esa manera será capaz de quemar la grasa acumulada y acelerar su metabolismo. Esta bebida casera puede llevar a perder 3 kilos y 12 centímetros de cintura en tan solo 4 días. El jengibre, el limón y el pepino son los componentes de la receta que aseguran la reducción de peso y del abdomen en pocos días. Y la hierbabuena entra para mejorar la salud digestiva. Ingredientes 2 litros de agua filtrada 1 limón 1 pepino 12 hojas de hierbabuena 1 cucharada de jengibre recién rallado Preparación Ponga el agua en una jarra Lave el limón Córtelo en rodajas finas y colóquelo en el agua Pele el pepino Pique en rodajas finas y agréguelo en el agua Ahora ponga las hojas de hierbabuena lavadas y frescas Después de eso, raya el jengibre y agregue una cucharada en el agua Revolva todo, cubra y refrigere durante la noche Al día siguiente, tome una bebida bien fresca Tome 2 litros todo el día Un consejo, si lo bebe 30 minutos antes de cada comida, el efecto será aún mejor No reutilice los ingredientes, ellos siempre deben estar frescos Puede tomar durante 4 o hasta 30 días Si elige tomarlo durante 30 días, espere 2 semanas para que pueda comenzar la dieta nuevamente La dieta es su responsabilidad Es muy importante recordar que el ejercicio y una dieta equilibrada ayudan aún más a perder peso Siguiendo esta receta, puede perder hasta 4 kilogramos en una semana No use nada más que contenga jengibre durante esta dieta Ya que demasiado jengibre puede causar efectos secundarios ¿Pueden tomarlo las lactantes? Sí, porque los ingredientes son naturales y tienen varios beneficios en su consumo Simplemente no lo recomendamos para mujeres embarazadas Porque la acidez del limón puede causar algunas molestias y el jengibre tiene un efecto abortivo ¿Pueden tomarlo los hipertensos? Quienes sufren de hipertensión arterial no deben consumir jengibre Ya que el alimento acelera el metabolismo y aumenta la vasodilatación Lo que puede causar presión arterial no controlada, que puede ser peligroso ¿Pueden tomarlo los diabéticos? Sí, un estudio reciente reveló que el jengibre es maravilloso para ayudar a combatir la diabetes El limón y el pepino son alimentos indicados para personas con diabetes En otras palabras, pueden tomarlo sin miedo Esta receta es muy poderosa y fue desarrollada por el director de la revista estadounidense Más popular sobre salud y calidad de vida Él tiene licenciatura en nutrición con maestría en salud pública y especialización en dietas